Morbius llegó a los cines, con ella una serie de confusiones y comentarios que no podemos dejar fuera. Si le soy honesto, no esperaba nada de esta película, y tenía la esperanza de que con eso podrían sorprenderme, pero no fue el caso. Más o menos, pero no en el buen sentido. Sigo sintiendo que estas cintas de antihéroes funcionan, pero no sin Spider-Man. No olvidemos que tanto el personaje de Venom como este fueron creados como antagonistas en su tiempo, y aunque los hemos visto en historias en solitario, verlos en pantalla sí hace sentir como que hace falta algo. Esta película genera todos los grandes sentimientos encontrados, logra complacer con una historia palomera, entretenida y hasta interesante, pero se queda a medio camino. Quitando al protagonista y antagonista, sus personajes no son interesantes y los exploran tan poco que es imposible empatizar con alguien. Las tragedias y momentos que esperan generar tristeza fracasan y lo único que es atractivo, como no puede ser de otra forma, es la acción. Jared Leto en sí ofrece un personaje interesante, no tan alejado del de los cómics. Los valores claros y objetivos a cumplir están ahí. Hay que decir que sí logra mantener la película. Es el único elemento que da gusto ver, tanto su reacción a sus nuevas habilidades, como la reacción a los cambios que presenta tras el experimento. A diferencia de otros proyectos donde hemos visto al actor, sí hay que decir que es justo y hasta agradable verlo en el papel de Michael Morbius, dejando hasta curiosidad en el cómo podría interactuar con más personajes de Spider-Man. Aunque con esto último tengo un comentario que ya mencionaré más adelante. Pero a ver, contexto para quien no lo tope. Este personaje se ha movido en los cómics como un villano y antihéroe, aunque nunca ha sido famoso por esta última faceta. Y aunque no es un vampiro como tal, estuvo cerca de aparecer en la trilogía de Blade. Aunque esto no se concretó por problemas con derechos de autor. Y bueno, a diferencia de Venom, este no cuenta con una trayectoria tan famosa o al menos impresionante, o seña de identidad tan marcada como puede ser el Venoso. Aquí, hacerle una película, en principio, hay que decir que fue una apuesta más que arriesgada. Habrá que ver cómo reacciona tanto la taquilla como el público ante esto. También hay que mencionar aquello en lo que mejor se trabaja, y es el apartado visual, que nos permite ver peleas que cuando menos están entretenidas de ver. Cuenta con algunos planos interesantes, y aunque a veces se nota muy oscura y no percibes bien lo que está pasando, no me parece tan grave como para que no puedas disfrutarla. Será de esas secuencias que cuando menos querrás volver a ver en YouTube cuando estén disponibles en HD. Así como que digas que te van a dar ganas de ver la película otra vez completa, pues como que no. Pero si te gustan las volteretas y los colmillos, acá tendrás exactamente lo que estás buscando. Pero a ver, freno, ¿cuál es el detonante de la historia? Bueno, sabemos que Michael Morbius está enfermo por una extraña enfermedad, y encontrará la cura gracias a una especie extraña de murciélagos vampiro. Desgraciadamente, esto provocará que al tipo se le deschavete un poco el metabolismo, y las cosas se complicarán cuando tenemos al villano de la historia, Milo, que existe. Es el típico enemigo que tiene las mismas habilidades del héroe. Idea que se volvió muy popular en los 2000s, y varias películas incluso siguen replicando, al menos cuando se trata de una cinta de presentación. Aquí se siente muy forzado, y si bien intentan generar un conecte que desencadena momentos emotivos o interesantes, se queda a medias, ya que hasta la transformación de Milo en vampiro ocurre fuera de cámara, y su revelación sale totalmente de la manga. Digo, había maneras de hacerlo, podían aprovechar y decir que ambos se inyectaban al mismo tiempo, y poco a poco Milo se corrompe mientras Michael se contiene, pero no. De la nada, la historia se trata de andar saltando entre acontecimientos que no se sienten tan bien conectados. Al inicio se busca una cura, y al final tenemos al héroe contra el villano. Y un ejemplo de esto es la introducción de la cinta, que da saltos temporales confusos sin motivo aparente. Buscando que se acelere el ritmo de la película, pero a cambio no entiendas por un momento qué es lo que está pasando, en qué tiempo estamos. Y hablando de tiempos, o mejor dicho de universos, tenemos que comentar uno de los elementos más controversiales. Retiraron toda referencia a Spider-Man. O bueno, casi. Aquí tendré que dar spoilers, así que atentos, aunque créeme, no te pierdes de mucho. Primero, no tenemos nada del graffiti que tanto se comentó. Pero, sumado a un par de confusas escenas post-créditos, en las cuales dejan claro que Adrian Toomes llegó al universo de Venom tras el hechizo de Doctor Strange. Y este ofrece una alianza para combatir a Spider-Man. Y Morbius, acepta. En la película no hay indicios del héroe por ningún lado, y por lo que vimos en Venom, mucho menos. Por lo que que Michael se sienta intrigado por la propuesta, ya no es confuso. Es literalmente una contradicción, un hueco argumental, todo lo que se te ocurra. Sabemos por declaraciones que sí, existe un hombre araña en el universo de Sony, pero este no se ha manifestado para nada, y es curioso. Muchos especulan que podría ser del mundo de alguno de estos dos. Sin embargo, el elefante en la habitación es que sea cual sea el que escojan, no va a tener el más remoto sentido y va a ser fanservice vacío. Porque en el universo de Raimi ya existió Venom, y en el universo de Webb había en los archivos de Oscorp una referencia a la sustancia, ya sea alienígena o la que crean para curar el cáncer, la cual en ese universo tendría más sentido que fuera la segunda opción, pero ya existía. Así que si me salen con que este universo resultaba ser el de cualquiera de estos dos, no tiene nada de sentido. Y esto me genera dudas, quiere decir que algunas otras personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man tras revertir el hechizo, terminaron en otro universo a pesar de que estos no tuvieran ninguna relación con él, todo el mundo sabía que él era Spider-Man en No Way Home. Pero a ver, déjame tu explicación loca en los comentarios. Regresando a Morbius, tampoco siento que sea el desastre más grande que he visto. De hecho, la consideraría al nivel de la primera de Venom. Una película que no aporta nada, puedes ver un domingo por televisión sin sentirte mal, y al final y al cabo te sirve para matar al rato. No hay pretensiones ni nada por el estilo, es la historia de un científico al cual un experimento le salió mal. No hay más. No puedes dejar de notar la ausencia de Spider-Man, ya que de ser una historia donde el villano fuera Morbius, estaría de huevos y sería una cosa muy distinta. Pero aquí se nota que tenían el trasfondo y el concepto claros, pero la ejecución del personaje en un entorno solitario no tiene de dónde jalar, y eso provoca que toda la película se sienta vacía, como si nada relevante pasara al principio y al final. Y eso es todo, no hay mucho que comentar acerca de Morbius. Si eres fanático de Jared Leto, seguro la vas a gozar. En cambio, si esperabas grandes revelaciones del multiverso, no las tendrás por aquí. Al contrario, quedarás más confuso de lo que esperabas. Esta película podemos definirla como un caldo sin sazón. Cuéntame, ¿ya la viste y qué es lo que esperabas? Además de qué fue lo que recibiste a cambio y si logró cumplir tus expectativas. Las mías no tanto, y más si recordamos que fue retrasada múltiples veces. Pero en fin, parece que el multiverso dará mucho de qué hablar durante los siguientes años. Gracias por ver el video.